Que bonito amor, que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol Que bonito amor, que bonito amor, yo lo quiero mucho, porque sientes todo en un puntito a mí Quiero que tus manos me hagan mis caricias, quiero estar en ti Dame más amor, pero más y más Que bonito amor, que bonito cielo, que bonita luna, que bonito sol